Get ready with me para ir a patinar. Este año es la primera actividad navideña que estoy haciendo, así que merece la pena hacer el get ready with me. Por lo general suelo partir la base de unos pantalones, de una camiseta, de zapatos, pero esta vez voy a empezar por esto que va en la cabeza y esta bupanda que pega bastante para dejarla así rollo y queda muy... patinaje. ¿Sabéis? Esa moda que ha salido rollo llevar cosas con calentadores y tal me parece monísima. Sí que es verdad que yo falda no voy a llevar porque no me apetece llevar falda, me apetece ir más cómoda. He encontrado estos pantalones que creo que por el color y todo quedan muy bien. Y bueno, hablando de los calentadores he pensado que podía utilizar unos de entrenamiento de rítmica. Están llenos de pelusillas y tal, lo limpiaré, pero no sé cómo va a quedar. Lo probaré y os lo enseño. Vale, a ver, ya me he maquillado y todo, me faltan un poco los labios. Me he puesto esta sudadera, este cinturón, estos zapatos. Me he quitado los calentadores porque no me convencían, pero creo que me los pondré porque si no voy a pasar frío. Y me he hecho una drencita. Queda bien. Vale, a ver, en principio ya me he puesto todo. No sé, no queda como me lo esperaba, pero supongo que patinando quedará mejor. Veremos. El gorro este me hace ser más rusa de lo que soy. Luego os enseño el look patinando.